Vamos a presentarles a un dúo, que más que un dúo, yo creo que tienen algo entre ellos. ¿Sabes qué? Sí, yo también creo lo mismo, porque ellos envían poemas, se envían canciones, pero hoy, aquí, vamos a ver cómo se encuentran. Por primera vez en los Estados Unidos, los intérpretes del gran éxito, colgando en tus manos, Carlos Balte y Marta Sánchez. Quizá no fue coincidencia, encontrarme contigo, tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho, y después me despierten tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo, sé que pronto estaremos unidos. Sé que pronto estaré en tu camino, sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de ritmo y letra, te envío canciones de 440. Te envío las fotos, cenando en Marbella, y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente, que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Ay, qué rico, Dios. No perderé la esperanza de hablar contigo, no me importa que dices el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo, y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de ritmo y letra, te envío canciones de 440. Te envío las fotos, cenando en Marbella, y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente, que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, mucho cuidado, Marta, yo te digo, me tienes ahí en tus manos. Cuidado, mucho cuidado, me importa que diga el destino, quédate contigo. Ven, mucho cuidado. No quiero todo, me di tus padres, tu cariño no prohibido. Te envío poemas de ritmo y letra, te envío canciones de 440. Te envío las fotos, cenando en Marbella, y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente, que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. En minutos.